Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir tostadas milhoja de pimienta. Un bocadillo súper delicioso y muy fácil de preparación. Ante todo, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos harina de trigo con polvo de hornear, levadura instantánea, sal y agua. Por otro lado, para que sea milhoja, tenemos harina de trigo con polvo de hornear, sal, aceite vegetal y pimienta negra. También puede ser pimienta blanca. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Para comenzar, en un bol vamos a agregar la harina de trigo con polvo de hornear. Seguidamente, la sal, levadura instantánea y preferiblemente agua tibia. Eso puede ayudar a que la levadura instantánea se active más rápido. O si no, simplemente coloque agua a temperatura ambiente. Con la ayuda de unos palillos, lo vamos revolviendo para que se vayan uniendo. Cuando esté formado la masa, entonces con la mano lo vamos a amasar por unos 3 minutos aproximadamente, o cuando veas que esté homogéneo. Lo vamos a tapar con papel film y lo vamos a dejar reposando a que crezca al doble. El tiempo no es muy exacto, ya que eso depende de la temperatura ambiental, si es en invierno, si es en verano. Si la temperatura ambiental está sobre los 30 grados, entonces es un aproximado de 45 minutos a 1 hora aproximadamente. De lo contrario, si la temperatura ambiental es baja, entonces podrías esperar hasta 2 horas. Mientras tanto, vamos a mezclar los otros ingredientes, harina de trigo, sal y pimienta. Esta puede ser pimienta blanca o pimienta negra, dependiendo del gusto. El aceite lo vamos a calentar, no demasiado, antes de que comience a echar humo. Y lo vamos a añadir, lo mezclamos hasta que quede de manera homogénea y lo dejamos reposando. Cuando la masa haya crecido al doble, entonces lo primero que vamos a hacer es amasarlo por otros minutos para expulsar todo el aire que tiene. Con la ayuda de un rodillo, lo vamos a tender hasta que quede de una forma rectangular. Seguidamente agregamos la mezcla de pimienta. Con la ayuda de una paleta, lo vamos a tender y lo vamos a tender solamente dejando al borde de la masa. Una vez listo, lo vamos a doblar de esta forma. Hacemos dos dobles hacia el centro. Luego lo tendemos nuevamente y hacemos de nuevo forma rectangular. Repetimos la operación. Vamos a agregar la otra mitad de la mezcla de pimienta y vamos a doblar nuevamente dos dobles hacia el centro. Una vez listo, lo tendemos nuevamente y esta vez lo vamos a cortar en bastoncitos. A su vez, preparamos una bandeja con papel parafinado o papel mantequilla. Lo pasamos todo a la bandeja y lo vamos a sellar con papel film para dejarlo reposar por 20 minutos. Una vez listo, vamos a agregar semillas de sésamo. Y para eso, vamos a colocar en un rociador agua y un poquito de azúcar y vamos a rociar en la superficie de los bastones. Agregamos semillas de sésamo encima y como está húmedo, es mucho más fácil de adherirse. Lo dejamos horneando a 210 grados por unos 15 minutos aproximadamente. Fuego arriba y fuego abajo. Vamos a ver que creció y se tostó completamente. Lo sacamos y lo dejamos enfriar y ya está listo para servir nuestras tostaditas milhojas de pimienta. Muy fácil de preparación y delicioso. Es un excelente bocadillo salado preparado en casa. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.